Respondo a tus preguntas. ¿Vale la pena una franquicia al gato? Pues mira, imagínate que te gastas unos 100.000 euros en una franquicia de helados. Pues tendrás que vender los helados entre 1, 2, 3 euros. Ahora imagínate que te gastas 150.000 euros en un negocio de restaurante. Que no vas a invertir menos, ¿eh? Pues las papas, las hamburguesas, las vas a vender entre 3, 5, 6 euros. ¿Cuántas tapas? Hamburguesas, helados, fundas de móviles, lo que sea tendrías que vender para recuperar tu inversión. En Albato, por una inversión desde 39.900 euros, tú puedes acceder a un negocio alucinante. Pues que te permite facturar servicios extraordinarios y unas facturaciones mensuales por 15.000, 20.000, 35.000, 40.000. ¿Quieres saber más? Pues tenemos que hablar, pero hablar ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!